El Trono Celestial Al mundo descendí Sed y hambre padecí Cual mísero mortal Y todo fue por ti, por ti Que has hecho tú por mí Y todo fue por ti, por ti Que has hecho tú por mí Por darte la salud En cuenta cruz morí Tu sustituto fui En dura esclavitud Y todo fue por ti, por ti Que has hecho tú por mí Y todo fue por ti, por ti Que has hecho tú por mí Del Padre Celestial Completa bendición Eterna salvación Delicia perenal Te doy de gracia a ti A ti Y huyes tú de mí Te doy de gracia a ti Y huyes tú de mí Los lazos de Satán Quebranta pecador Y el néctar de mi amor Tus labios probarán No dudes No dudes Ven a mí, a mí Jesús Me rindo a ti No dudes Ven a mí, a mí Jesús Me rindo a ti Te doy de gracia a ti Te doy de gracia a ti Te doy de gracia a ti